¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenido a De la A a la Z, Puebla en Casa, un programa de Z Televisión. Bien, estamos transmitiendo a través del canal 26.1 en señal digital y también a través del 126 en señal de cable. También a través de Z Radio nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras. Y bueno, pues también fíjese que antes de comenzar el programa quiero saludar y dar la bienvenida a mi compañera Adriana Rendón González. Ella es intérprete en lengua de señas mexicana y nos estará acompañando durante la transmisión de este programa. También le recomiendo que anote estos dos números telefónicos que la dependencia pone a su disposición para cualquier duda, para si tiene alguna pregunta, alguna situación que tenga inconclusa. Bueno, pues son 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25 en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y vamos a reforzar por otro lado el pacto comunitario. Hay que hacer estas acciones de manera general y sobre todo ya que se queden como hábito. Vamos a lavar las manos de manera frecuente durante 20 segundos por lo menos y con mucha jabonadura. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común como las llaves, el celular. Vamos a mantener nuestra sana distancia. Es muy importante estar a 1.5 o 2 metros de distancia, evitar tocarnos la cara. Y también vamos a utilizar el cubrebocas al salir de casa si es que requerimos hacerlo de manera asertiva. Si es desechable de los resortes, lo tiramos en el bote de la basura. Y si es de tela con mucha agua y jabón, lo vamos a lavar todos los días. Gracias, es importante. Y vamos a dar la bienvenida al secretario de Educación que nos acompaña como todos los lunes en este programa. Secretario Melitón Lozano Pérez, ¿cómo le va? Muy buen día. Hola, Gaby. Siempre contento de venir los días lunes a dialogar contigo, con todo el auditorio, porque sé que nos siguen las familias, incluyendo madres, padres, alumnos, maestras, maestros. Y siempre es muy interesante que estemos en comunicación para que vayamos preparándonos juntos a las siguientes fases del ciclo escolar. Tenemos que estar muy preparados y todos con la información necesaria. Justamente de eso se trata su visita el día de hoy. Y vamos a abordar un tema muy importante porque se aplicaron dos encuestas para directivos y para estudiantes. Qué importante conocer el sentir y la opinión de los directivos y los estudiantes. Claro que sí. Voy a tratar de contextualizar. Como todos saben, hicimos un conjunto de lineamientos para el ciclo escolar 2021-2022 de Educación Básica y Media Superior desde el mes de abril. Estos lineamientos han sido la ruta, han sido el sendero, el camino que hemos seguido para ir avanzando. Entonces, una fase, la fase 2, tuvo que ver con el cierre del ciclo escolar. Y para cerrar el ciclo escolar, pues necesitamos saber cómo cerramos. Por eso hay un propósito fundamental de conocer qué fue lo que pasó en esta etapa de educación a distancia y el confinamiento. Es una encuesta que se realizó a directores y estudiantes de las instituciones de educación básica y media superior. Se efectuó el del 16 al 23 de junio y es lo que les voy a compartir. El propósito fue recuperar la información relevante sobre los procesos vividos en la modalidad a distancia, valorar las condiciones e identificar las áreas de atención prioritaria de las y los estudiantes en el ciclo escolar 2021-2022 bajo la modalidad híbrida. Entonces, ya tenemos aquí los resultados, los cuales vamos a compartirles. Esta encuesta que se aplicó a directores fue muestral y es muy amplia porque fueron 6,749 respuestas de los directores. Les agradezco infinitamente la atención que tuvieron en responder a estas preguntas porque nos permite tener un panorama general de cómo cerramos el ciclo escolar. De igual forma, también se aplicó a estudiantes. Esto para mí es muy importante porque recordemos que la educación entendida como un derecho tiene una dimensión que se le llama aceptabilidad, relacionada directamente con la calidad educativa. Y una educación tiene mayor o menor calidad si es relevante y pertinente. ¿Pero para quién? Para los estudiantes. Por lo tanto, conocer el punto de vista de las y los estudiantes es clave, es de vital importancia. Se les preguntó a 3,329,131 estudiantes de educación básica y media superior pertenecientes a los distintos niveles educativos. Sí, con la finalidad de recuperar la percepción en cuanto a su desempeño escolar, su estado emocional, los recursos y la modalidad de aprendizaje a distancia. Salieron respuestas muy interesantes, muy, muy valiosas que nos van a permitir tomarlas en consideración para el siguiente ciclo escolar. Entonces, pues, estas preguntas van en relación a cómo ha sido su desempeño y demás, pero es mejor que las vaya ya respondiendo directamente de lo que resulta en la encuesta. Y si tú me ayudas, vamos avanzando. Así es, vamos a ir haciendo las preguntas y amablemente nos irá contestando en qué porcentaje las acciones realizadas en la campaña Nadie Afuera y Nadie Atrás favorecieron la permanencia escolar. Muy bien, recordemos que la campaña Nadie Afuera y Nadie Atrás se trató de acciones solidarias por parte de todos para ir a buscar a los alumnos. Y entonces los directores consideran que el 52% impactaron de forma positiva y el 42% que impactó parcialmente. Si lo sumamos, es un 94% que considera que fueron efectivas. Entonces, eso es algo verdaderamente importante conocerlo porque sí tuvo efecto y tuvo los resultados esperados gracias a la colaboración solidaria de todos los agentes educativos. ¿Las acciones solidarias que fueron más significativas en su institución? Aquí respondieron los directivos que lo más significativo fue identificar las causas y dificultades por las que los alumnos se mantuvieron poca o ninguna comunicación. ¿Qué representa esto? Representa haber puesto atención en las circunstancias que vivían los alumnos. Si fue una causa económica, si fue una causa de salud familiar o de otra índole, conociendo la causa podemos encontrar mejores alternativas. Entonces, creo que sería un paso muy importante, lo cual celebro. ¿Cuáles son los tres principales obstáculos o dificultades que como colectivo experimentaron al implementar las acciones solidarias de esta estrategia? El 33% contestó que la falta de disposición y motivación. Creo que esto también nos revela que los alumnos ya están cansados, que los alumnos se sienten desmotivados por algunas razones que ya se identificaron en la anterior. Otra fue las familias, la falta de recursos, el 31% y el 27% desconocimiento de la tecnología. Esas fueron las tres principales dificultades. Y en cuanto a los aprendizajes fundamentales, el porcentaje en que se consideró o atendió la priorización de aprendizajes propuestos en los niveles educativos. Resulta muy interesante que el 88% de los directivos consideran que se atendió de un 71% al 100%, la priorización de aprendizajes esperados. Explico qué importancia tiene esto. Cada vez que platico con algunas familias, de pronto consideran como si hubiera sido tiempo perdido todo este año de aprendizaje a distancia desde las familias. Y esto revela que no, esto revela que no porque tanto los directores como los alumnos directamente señalan que sí se alcanzaron los aprendizajes fundamentales. Imagínate el 88%, es decir, de cada 10 maestros, 8 consideran que se alcanzó del 71% al 100% de la priorización de aprendizajes. Eso es altísimo, eso es altísimo porque quiere decir que no se perdió el tiempo, que se lograron grandes cosas en este aprendizaje a distancia durante más de un año o tres meses. ¿Qué otros aprendizajes que se consideraron durante el ciclo escolar? Mira, también esto es sumamente importante. Dice que el 62% aprendizajes relevantes para la vida. Es decir, no solo los aprendizajes estipulados en los planes de estudio, sino también los aprendizajes derivados de la experiencia cotidiana acontecida, vivida durante la pandemia. Eso es valiosísimo. Aquí tuvieron mucho que ver la carpeta de experiencias, las actividades diseñadas por los maestros a través de los cuadernillos de aprendizaje para considerar que todo lo que se aprende en la vida también es importante. Eso es un avance enorme. De los alumnos con los que tuvieron comunicación sostenida, ¿qué nivel de desempeño alcanzaron en lo general? Bueno, los directores en el colectivo docente valoraron que el 70% de los alumnos de comunicación sostenida tuvieron un desempeño satisfactorio. Qué interesante, fíjate. Quiere decir que de cada 10 alumnos, 7 tuvieron un desempeño satisfactorio, de los que se mantuvo siempre una comunicación. Y el 25% de los directores consideró que el 25% de los alumnos tuvieron sobresaliente, es decir, todavía una calificación mucho más alta de valorar las cosas. Entonces, esto refuerza que verdaderamente se tuvieron resultados sorprendentes, resultados de alcanzar aprendizajes valiosos, no obstante, la limitación de la intermitencia de algunos alumnos en sus procesos educativos. Y de los alumnos con los que tuvieron comunicación intermitente, ¿qué nivel de desempeño alcanzar? Bueno, dice aquí que los colectivos docentes consideraron que el 66% de ellos, que los alumnos alcanzaron sus aprendizajes de alguna forma, de forma adecuada, satisfactoria. Y el 17% considera que obtuvieron resultados satisfactorios. Entonces, de pronto parece enredado, pero no, lo explico de otra manera. A ver, los que estuvieron de manera permanente alcanzaron arriba entre el 70% y el 100%. Y los que estuvieron de forma intermitente, es decir, aquellos que de pronto se conectaban un día, dos días no, un día sí, se considera que el 66% alcanzaron un desempeño bueno y el 17% un resultado todavía arriba del esperado. Entonces, creo que esto significa muchas dificultades, porque los maestros tuvieron que encontrar alternativas para mantener la comunicación, enviándoles mensajes en los teléfonos, enviándoles las actividades a través del carro que llegaba a la comunidad, o yéndolos a visitar. Entonces, todo eso refleja que se tuvo un buen resultado. De las estrategias que implementaron para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes con bajo desempeño académico, ¿cuáles fueron las tres más significativas? Las tres más significativas fueron los proyectos multidisciplinarios, los cuadernillos de trabajo y las semanas de recuperación a distancia. También la tutoría entre pares. Estas formas de trabajo, estos recursos fueron muy valiosos para acompañar a los alumnos en esta circunstancia de bajo desempeño. Bien, ahora vamos al tema dimensión socioemocional y de vida saludable. ¿Los estados emocionales que se han identificado en las y los estudiantes? Claro que sí. Sabemos que una de las afectaciones más fuertes de esta modalidad a distancia es un año, tres meses. Hay experiencias verdaderamente, pues diríamos sorprendentes, porque alumnos que pasaron de un nivel educativo a otro y no conocen su escuela, no conocen sus maestros. Entonces, saber cómo se sienten, creo que es importante, punto número uno, para atenderlos. Y punto número dos, para considerarlo en el siguiente ciclo escolar. Entonces, ¿cómo se sienten los alumnos? Ellos identificaron que con tristeza, falta de motivación y apatía. Entonces, imagínate estas tres cosas combinadas, pues son limitaciones para el aprendizaje. Por eso se nota aquí un esfuerzo tanto de los maestros como de los alumnos, porque no obstante estas emociones lograron avanzar en sus aprendizajes. Así es. Estados emocionales que se han identificado en el personal de su institución. Sí, también se les preguntó a los directores cómo ven a los maestros, cómo vieron a todo el personal que va siguiendo este proceso educativo y comentaron que fue la angustia, la tristeza y la ansiedad. Yo creo que la angustia de un maestro responsable de decir qué dificultades para poder alcanzar los objetivos pretendidos, eso genera angustia. Genera también la situación de conocer grandes pérdidas, tanto en los compañeros como en los estudiantes, creo que genera tristeza y ansiedad. Esas son las circunstancias que se han ido atendiendo también en los consejos técnicos escolares, porque ha habido actividades para enfrentar esto, pero es interesante conocer cómo se percibe a los compañeros maestros. Así es. Estrategias que implementaron como colectivo para atender la dimensión socioemocional. Sí, aquí las estrategias más utilizadas fueron, pues tanto para docentes, un 44%, un 28% para las familias, perdón, el 27% fue para docentes, el 28% para familias y el 44% para atención a los alumnos. Es decir, los colectivos escolares trazaron la estrategia de atención emocional para todos los actores. Entonces, esto también es una acción muy importante que no podemos desconocer para el siguiente ciclo escolar. Así es, y para que se sigan fortaleciendo. Y hablando de este tema, ¿cuáles fueron los temas que se abordaron para justamente fortalecer la dimensión socioemocional? Claro, aquí dice temas, pero yo diría también actividades vivenciales. Uno fue la resiliencia, el otro la empatía y la otra la activación física. Esas fueron las tres estrategias instrumentadas. La resiliencia tiene que ver con que la gente se dé cuenta que es posible salir y enfrentar y superar las limitaciones que nos impone la pandemia, el entorno. La empatía tuvo que ver mucho con la actitud de una ética del cuidado. ¿Cómo puedo yo intentar comprender lo que el otro está viviendo? Ponerme en su lugar. Es difícil, pero fue lo que se intentó. Y la activación física, que es una cosa muy necesaria. Creo que en esta pandemia y en esta llamada tercera ola, va a ser muy importante, Gaby, que todos no solo pongamos atención en lo que no se puede hacer, sino pongamos atención en lo que sí se puede hacer. Por ejemplo, sí se puede hacer una caminata al aire libre. Y esa caminata al aire libre nos va a favorecer la relajación, las endorfinas, mejor salud y mejor condición para enfrentar la pandemia. Entonces, creo que tendremos que ver ahora siempre con una visión propositiva y de búsqueda de alternativas a lo que sí se puede hacer. Y no solo quedarnos estacionados en lo que no se puede hacer. Así es, hay que ver a nuestro alrededor lo que sí tenemos, que también es mucho, y hay que echar mano de ello. Y bueno, pues, ¿cuáles fueron las actividades que implementó el colectivo docente para abordar la dimensión de vida saludable? Sí, es justamente lo de vida saludable tuvo que ver con actividades lúdicas y talleres. Los directivos dicen que hubo un 46% de actividades lúdicas y un 21% de talleres. Entonces, haber atendido esta área, pues, fue fundamental también. Así es. Y bueno, en cuanto al tema de acreditación y promoción, las acciones que el colectivo docente considera fortalezas con referencia al proceso de evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes colocando. Sí, aquí algo importante fue valorar los aprendizajes haciendo uso de distintos medios, estrategias, recursos y herramientas para demostrar el repertorio de aprendizajes alcanzados. Creo que esa fue una de las mayores fortalezas. Este documento es amplio. Voy a dar un salto. Quiero decirles que este documento lo vamos a subir a la página de la Secretaría para que todos puedan consultarlo, puedan conocerlo, abrevar de él, porque nos va a servir de base. Me quisiera pasar hasta las respuestas de los alumnos, estimada Gaby, porque si no, ya no vamos a alcanzar a abordar qué dicen los alumnos. Y también es importante, ¿verdad? Sí, claro. Encuestas del estudiante. Exactamente. ¿Es mi desempeño en todas asignaturas durante el ciclo escolar fue? Exactamente. Mira, los alumnos consideran el 82% haber tenido un desempeño entre satisfactorio y básico, el 45% solo básico, el 37% satisfactorio, el 11% insuficiente y el 7% sobresaliente. Entonces, fíjate que si el 11% dice insuficiente, todos los demás están por arriba. Quiere decir que de cada 10 alumnos, de cada 10, 9 consideran que sí avanzaron en sus aprendizajes, que sí aprendieron. Y solo uno de cada 10 considera que fue insuficiente. Todo esto es importante, porque va a ser el punto de partida para el siguiente ciclo escolar. Así es. Y bueno, también se les preguntó, durante el aislamiento preventivo por COVID-19, ¿cómo te has sentido? Eso, mira, esto se une con lo que opinan los directores, cómo vieron a los alumnos. Pero aquí es, los alumnos, ¿cómo se ven a sí mismos? El 31% se sintió triste, el 29% tranquilo, 13% feliz y el 9% miedoso o miedosa. El 10% refirió otro sentimiento. Entonces, creo que sí coincide que hay ya una necesidad que más adelante se refuerza en la pregunta. ¿Qué sientes al saber que ya vas a regresar a la escuela? Fíjate, el 55% dicen que se sienten felices porque verán a sus maestros, amigos, entusiasmados por poder regresar, a jugar, a aprender. 19% angustiado porque considera que no aprendió lo suficiente. Bueno, más o menos se relaciona con la anterior. Pero entonces, si hay un entusiasmo, ¿por qué regresar? No, claro, sí. Eso sí es el común denominador. ¿Qué recursos me resultan más interesantes para realizar mis actividades de aprendizaje? El 34% dijo que la explicación del maestro. Se refuerza la necesidad de tener a un maestro explicándoles el 28% el cuadernillo de trabajo y el 18% herramientas digitales y el 17% los libros de texto. ¿En qué modalidad educativa consideras que aprendes con mayor facilidad? Esta pregunta es clave. Es clave, ¿verdad? Sí. Porque ellos se les dice, bueno, ¿cómo crees que puedes aprender más? Y el 76% se relaciona con la modalidad presencial. 76% con la modalidad presencial. Entonces, pues esto es altísimo. Esto denota la necesidad que tienen los alumnos de la forma presencial de atención en sus aprendizajes. Así es. Estas fueron las preguntas que se les realizaron a los estudiantes. Anteriormente estábamos comentando las que se les hicieron a los directivos. Sin embargo, como mencionaba, este documento se puede consultar, ¿verdad? Sí. Este documento se puede consultar a partir de hoy por la tarde en la página de la Secretaría. Creo que va a ser una herramienta muy importante para, no solo para los maestros, sino también para las familias. Entonces, hoy tenemos que hacer más equipo, más equipo. Que no se pierda este puente que ya se tendió entre las familias y la escuela. Que no se pierda. Porque ahora que en agosto regresemos, pues pudiera ser que las familias digan, no, ahí se los damos y ahora háganse cargo. Que recuperemos esto tan valioso de estar siempre comunicados, haciendo equipo, ayudando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para que puedan seguir avanzando en su formación tan valiosa. O sea, como estudiantes, pero sobre todo como seres humanos. Claro, yo creo que en este tiempo también se dieron cuenta, nos dimos cuenta como padres de familia, la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Y también no dejarles todo, cargarles las manos a los docentes y también la participación de los alumnos es fundamental. Exactamente. Bien, bueno, ahora vamos a hacer un pequeño homenaje a la maestra Eleazar Ruiz, ¿verdad? Ella fue directora de Educación Primaria y, bueno, pues es una buena forma de recordarla siempre. Exactamente, sí, la maestra Eleazar Ruiz ha estado colaborando, bueno, es maestra de muchos años, era la directora del nivel de Educación Primaria y, lamentablemente, se nos adelantó en el camino y por eso consideramos en este programa de La La Zeta hacer un cariñoso, solidario y justo homenaje a la maestra. Así es, vamos a ver un video, vamos a poner mucha atención y, sobre todo, vamos a llevarla a nuestro corazón. A quien no le alegra la vida cuando dice, wow, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Y te brinda una sonrisa. Las emociones no las podemos desapartar de nuestra vida, las estamos enfrentando desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, de nosotros depende cómo queremos ver esos mosaicos. El alumno requiere tiempo y también requiere de ese apapacho del padre. Debemos de mantenernos como las palmeras. No importa cuál fuerte sea la tormenta, mantenernos fuertes, ¿por qué? Porque esto va a pasar. Y, por lo tanto, ser resilientes hasta el último momento. Nuestro reconocimiento a la maestra Eleazar Ruiz. Descanse en paz. Descanse en paz. Así siempre la vamos a recordar, sonriente y muy amable. Y, bueno, justamente, secretario, para, a manera de conclusión, ¿no?, retomando el tema anterior, la importancia de tener el conocimiento del pensamiento con las personas que estamos tratando. Exactamente, mira, yo pondría el énfasis en nuestra preparación para el regreso a clases presencial. Hoy estamos a, ¿qué fecha? A 19 de julio. De julio. Es decir, nos falta mes y medio para el regreso presencial. Primera cosa a la que yo les invito, a no bajar la guardia. Porque los resultados de que esto se agrave o disminuya, tiene que ver con nuestro comportamiento. Eso es fundamental. No creer que depende de otros, sino de nosotros mismos. Eso es lo fundamental. Segundo, prepararnos. La clave para el regreso presencial seguro tiene que ver con la prevención, la colaboración y el involucramiento más cercano. Esas tres cosas son claves. Vamos a establecer el conjunto de protocolos que ya están establecidos. Segunda, vamos a colaborar. Porque si queremos que los otros hagan la acción, pues entonces siempre vamos también a responsabilizar a otros. Entonces, no, involucrémonos. Va a haber una faena el 11 de agosto, como lo marca el calendario federal, para que vayamos a hacer faena dentro de las instituciones educativas. Y de esa manera nos vayamos organizando. Luego, la otra cosa importantísima es que a partir de ahora también pongamos atención en nuestro cambio de hábitos. Eso es sumamente importante, porque los hábitos vividos en casa se van a ir a reflejar a los hábitos vividos en la escuela. Últimamente ha establecido mucho este puente entre casa y escuela, escuela-casa. Entonces, si en la casa los alumnos se acostumbran a no quitarse el cubrebocas, van a llegar a la escuela y no se lo van a quitar, por ejemplo. Si llevan el hábito de lavarse las manos constantemente, en la escuela van a generar este hábito de estarse constantemente lavando las manos para prevenirse. Entonces, ese es el énfasis que yo quiero poner y que tengamos el pleno conocimiento de que habrá mucha responsabilidad en el regreso, pero que es necesario regresar. Un ciclo escolar más a distancia tendría consecuencias mucho muy negativas en los procesos formativos. Eso no solo lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, lo dice la UNICEF a nivel internacional, de que el regreso es necesario. Y que en lugar de preocuparnos por lo que pueda pasar, nos organicemos. Exactamente, con mucha responsabilidad, reforzando este pacto comunitario. Como siempre, le agradecemos muchísimo, secretario y militón Luzano Pérez, su presencia en el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Que tenga muy buen día. También agradezco a mi compañera Adriana Rendón González, intérprete de Lengua de Señas Mexicana, que nos estuvo acompañando durante la transmisión. Esto fue de la Z Puebla en Casa. Que tenga muy buen día. Esto fue de la A a la Z Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.